Y si yo bebo Es problema mío Si me gusta la noche Es problema mío Si me gusta la farra Es problema mío No vivo de tu dinero Mi vida es un problema mío Si andas medio basconeada Tomando mate Pensado en nada Y yo vivo a mil por horas Tomando vino en la madrugada Si vos preferís la loba Tomartecito con tus amigas A mí me apasiona el fútbol La guitarra y la vida fría Y si yo bebo Es problema mío Si me gusta la noche Si me gusta la noche Es problema mío Si me gusta la farra Es problema mío No vivo de tu dinero Mi vida es un problema mío Si solo toma sopita en una tacita ¿Qué voy a hacer? Yo soy de la milanesa La papa frita Y el pan francés Y el pan francés Llego del fin de semana Sopa y novela Y si yo bebo Y si yo bebo No es problema mío Si me gusta la noche No es problema mío Si me gusta la farra No es problema mío No vivo de tu dinero Pero mi vida es un problema mío Pero mi vida es un problema mío Claro que es un problema mío Claro que es un problema mío Si me gusta la noche No es problema mío Si me gusta la farsa, tocar mi guitarra Bailar con mi amada, cantar en las maduradas Cantando con mis amigos, es problema mío Cantar con la flaquita, ahora si que no